Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Felenda y bienvenidos de nuevo a un nuevo trailer análisis de estos que ya os gusta mucho que haga porque siempre os gusta como voy sacando puntillita a todo lo que va pasando y en este caso es de algo muy esperado, muy muy esperado se trata de Outlast 2 el primero y su DLC, uy que le meto aquí al micro un copón, ya lo tenéis en mi canal subido enterito, ambos juegos así que si queréis verlos hacer un poquito de boca, ya sabéis donde buscar en Youtube, en Felenda Outlast y ya sale, y ahora pues vamos a ir con la segunda parte porque tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta coño, empezamos fuerte vale, esto se llama persecución en el maizal hostia puta, están ahí destrozando a uno con una sierra parece que nos han tirado por una escalera madre mía, gente ahorcada y hay un pibe que nos está siguiendo pero con la calma, o sea, para meternos bien vale, 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 vale hostia puta vale, nos metemos dentro del maizal o sea, no es un camino lineal entre los matorrales de maíz sino podemos hacer nosotros mismos el camino y Dios mío nos van siguiendo con linternas no mola un cagado eso yo no me metería ahí con toda la luz pero bueno te vas a esconder ahí hostia, que agobio, ¿no? no vas a empezar vale, aguantando la respiración como un cabrón en algún momento se tendrá que ahogar la mano ahí de... no sé si están o no no sé si se han ido o no estoy intentando soltar burbujas eso es que me estoy quedando sin aire el efecto de agua en la cámara mola mucho lo raro es que no se rompa tiene que ser una cámara del copón la hostia de cara mira, las gotas se siguen quedando ahí en la cámara mola mucho se van secando poco a poco buen detalle, buen detalle y ahí nos lo hemos jugado un montón, ¿no? porque nos... no veíamos una mierda y hemos salido porque sí o sea, podrían estar ahí vale, estamos haciendo el L y R S es como izquierda y ahora, ¿no? left, right, supongo supongo que es el ruido que escuchamos por cada lado puede ser, o el ruido que hacemos no lo sé debajo de las baterías tenemos como un ojo y una luz roja la luz roja supongo que significará peligro y el ojo no sé exactamente qué será que nos están viendo o que no nos están viendo que no nos están viendo, supongo vale, estamos muy perdidos ¿cómo sabemos a dónde tenemos que ir? oh, cuidado, cuidado, eh cuidado que nos la jugamos que suerte, macho justo se ha girado el pibe no se ve un culo, tío lo de la cámara S es igual los microgestos molan lo de ir apartando cosas con la mano está bastante bien, muy logrado ayudan a la inversión los microgestos vale hemos entrado en otro camino y es como una no sé como un callejón sin salida porque ha salido la vuelta así que por ahí no puede ser vale, parece que nos van a ver y nos metemos vale, en un barril vale, ya no se trata solo de taquillas y debajo de la cama aquí ya hemos visto un barril y un bebedero que eso me ha gustado bastante lo del bebedero porque es un escondite pero no como este que puedes tomarte la calma no ahí te ahogas ahí no te puedes quedar parado todo el tiempo que quieras a respirar y tomarte un descansito aquí vale, está el tío ahí está la tensión pero ¿sabes? con la calma en el agua no vale, la verdad que no sé como esconde mucho esto porque está lleno de agujeros pero bueno ha funcionado vale, salimos nos sirve un cagao ha hecho la misma animación creo que con la que en el 1 la batería y se la mete ahí en plan de reciclando un poco las animaciones vale, parece que hemos encontrado una salida fuck, fuck, fuck vale, nos han pillado por un lado y pues estamos como en una especie de pueblo o algo por el estilo el 1 era un manicomio esto puede ser como en un pueblo hostia, el tío va perdísimo hostia, nos están siguiendo en plan bestia, eh algún tipo de pueblo en plan como el Evil Within what the fuck wow, me he pegado una hostia bastante curiosa graciosota uff, coño pues no parecía tan tan hondo el barranco cuando me tiraba antes vale, tenemos gafas dato importante vale seguramente en alguna parte del juego tengamos que ir viendo borroso porque hostia, la cámara es un pepinaco en comparación con la primera que era una handicap así más cutre pero eso somos una persona miope con gafas en algún momento de fijo se nos van a romper las gafas y vamos a ir con la visión como con un crack aquí al lado como en el 1 que pasaba que se te rompía la cámara y cuando te la ponías ibas con un roto que molestaba la visión y parece que estamos buscando a alguien una chica que está diciendo Mel o Nel o algo así tío, no que haces acabas de escapar de un pueblo asqueroso que haces intentando llamar la atención eres tonto hostia guau 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 pues si señor o sea vamos a tener o una parte o con con crash en las gafas aquí un roto o viendo borroso directamente y eso me acojona eso acojona vale muerto o sea porque si una batería en la del muerto vale es la misma animación metiendo las pilas eh oh ok vámonos vete 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 son espíritus no que cojones te están siguiendo por detrás coño tú que mal rollo no porque en el uno era hostia gente porque en el uno eran pasillos en plan manicomio y tal pero sabías por donde te podían venir o no porque coño era un pasillo venían por detrás o por delante vale pero aquí tan abierto en plan campo hostia coño un gordaco ahí al fondo te pueden venir de cualquier lado y eso acojona mucho esto pinta demasiado bien hostia vale tiene pinta de secta de pueblo sectario con el tema de la iglesia y demás de hecho en el trailer vimos la cruz en el uno ya tenía que ver también con con el cura la cruz ardiendo tal cual secta satánica algún tipo de demonio algo por el estilo y un cementerio bravo bravo tu parte favorita del mundo cuando estás solo por la noche perseguido por locos genial genial dios da mucho kage satanás y mical de what the fuck no sé es el latín no sé qué significa satanás y algo oh y esto tiene pinta de sacrificio que flipas de ritual de sacrificio sacrificio de bebés microgesto de apartar moscas vaya bien eso mola sacrificios de niños son niños tío la cruz en el haciendo en el techo haciendo la luz de la luna son críos calcinados lol que mal rollo tío vale porque por lo general en los juegos el tema niños está muy vetado pero muy muy vetado o sea el tema asesinato o violencia contra niños y animales está muy vetado hostia que mal rollo no me jodas que va a haber niños cabrones porque los odio tío odio los niños en los juegos no no me lo cortes así mamón que cabrones que cabrones que cabrones no mola que te lo corten así tío que ganas tengo de este juego señores pero que ganas o sea ya os lo he dicho el uno me pareció una renovación porque si tenía ese rollo amnesia y tal vale pero era algo nuevo era más interactivo tenías la opción de esconderte bien no simplemente esconderte una esquina agachado era otro rollo el miedo la tensión estaba muy ingente había personajes que no eran malos pero daban igual de miedo que los que sí era otro rollo una cosa que luego hizo una vuelta de rosca más aún el juego de alien que también lo tenéis aquí en el canal el alien isolation juegazo también que que tenía la misma mecánica ¿no? de espacio tranquilidad esconderte y tal guau 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 esto tiene muy buena pinta pero todos los juegos que os he dicho amnesia outlast el soma el de alien todos eran en sitios cerrados ¿vale? en sitios cerrados donde si te da miedo el pasillo porque es un escenario que da miedo pero a la misma vez dices o aparece por ahí o aparece por detrás o por una puerta lateral pero vas más tranquilo aquí en cambio hemos visto que había un escenario lo del maizal tío te podían venir por cualquier lado persiguiéndote luego en el pueblo igual estaban detrás del escenario podían saltar en cualquier momento eso da más miedo todavía eso da mucho más miedo el escenario quizás menos lúgubre menos tétrico toda la sensación de estar observado es mucho peor o sea yo creo que este juego le va a dar una vuelta de rosca muy bestia de hecho en loadlast 1 había una parte en la que ibas por el patio totalmente de noche y solo te alumbraban los rayos y era una de las partes más acojonantes porque no sabías por qué lado te podían venir sí señor sí señor esto esto me parece que va a venir en otoño de este año fall fall es otoño no sé si será a principios de otoño o sea más o menos por septiembre octubre a lo mejor noviembre es el mes típico donde salen todos los juegos espero que no se retrase pero vamos por ahí va a estar septiembre octubre noviembre otoño es lo normal y en noviembre suelen salir varios juegos así que es posible que salga ahí poco más hasta ahora chicos y chicas decirme en los comentarios qué os parece a vosotros qué se me ha podido pasar a mí que digas coño no te has fijado en esto que también tal porque a mí ya sabéis que me encanta leeros y muchas veces os contesto en plan de hostia gracias por haberme dicho ese detalle no me había dado cuenta y decirme qué os parece yo creo que esto va a ser por fin otro juego de miedo que nos iba haciendo falta Soma se quedó un poco corto en mecánicas y en susto era no no llegó a serlo puede que Outlast si nos vuelva a dejar ese listón de nuevo como pasó con Evil Within o Alien Isolation no este año anterior y el anterior así que ya sabéis si os ha gustado en la descripción tenéis un montón de cosas más mi canal secundario donde estoy subiendo Undertale que me lo podéis mucho lo tengo entero ahí en el canal secundario y muchos otros juegos también bastante nuevos además algunos compartid el vídeo me hace un favor gigante suscribiros al canal para partiros el ojal y poco más soy Zrendas por favor por vuestra opinión abajo y en mi caso si estáis esperando Outlast 2 y hasta la próxima que duda no 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 mierda no 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 fuck fuck corre 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 era mentira era broma era una joda para el vídeo match no no por favor